Por Dios, no me has visitado a mi corazón, no cantamos nada bien fuerte, dice Que vacío hay en mi alma, ustedes A ver, a ver, a ver, a ver, aclaremos, aclaremos Gracias, abogado, gracias A ver, no, 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 empezamos, pero dice Que vacío hay en mi alma, dice Que a... Acuérdate Siento que me haces falta Siento que me haces falta Yo no sé ser vivir sin ti Con esta la mente que diga No me haces falta No me estoy pensando Y por mi sufriendo Con el rostro de mi vida Yo te lo suplico Por Dios, no hay más excitado A mi corazón ¡Y las palmas, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh Esa es y ninguna pena pero las velas las siguen en la piel estoy feliz que ha cambiado porque tú eres amigo negro José perdona si te dije amigo José eres amigo 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 José tú tú no hablas contigo amigo José yo te digo porque se amigo negro José y las papas son rir la 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 La, 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 la Amigo Nego José Y un año más se va, un año más ya no se ha vivido y un año más se va, un año más y más da, ya no se ha vivido No importa los años que tienes Pero no importa los años que tienes Arriba las palmitas a todo el mundo